Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que quiere Vamos joda joda ¡Ey! Esto es una joda cheta bastante triste ¡Vamos! ¡Traga hielo! ¡Viva la joda! ¡Vamos! ¡Y ustedes los de la pieza! ¡Vamos! ¡Déjense! ¡Está otro ruido! ¡Vamos el tato! 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 ¿Cómo se llamará eso? ¿Le podemos poner? ¡Nos caemos en el piso! ¡Que bueno que es la pieza! ¡Que buena le es la vida! ¡Oh! ¡Déjense a los triples! ¡Ay! ¡Chicas de triples! ¡Hola! ¿Qué es el? ¡Ven! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Pasen por los tres puertas! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Mamita! ¡Que culo tienen! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Yo! ¡Hijo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que la vención! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¿Qué haces? ¡Es tu hijo! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Por favor! ¡Bajen la música! ¡Boludo! ¡Bajen la música! ¡Ustedes no hagan ruido lo de la pieza! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es Felipe! ¡Seguro que te olvidaste Felipe! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Cómo me cambio! ¡Cómo no se da cuenta! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! Que me fui a cambiar querido! ¡Ay! ¡Déjame por otro día! ¡Ay! ¡No! ¡Agrando frío! ¡Seguro! ¡Siento cumbia mamá! ¿Vos estás escuchando cumbia? ¡Cumbia! ¡Yo! ¡No! 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 ¡Son los vecinos! ¡Son los vecinos amor! ¡No te preocupes! Ellos viven de cumbia viven haciendo ¡Ay! ¡Que me ve tató! ¡Que... ¡Que bajate la tanga! ¡Que qué sé yo! ¡Vale chiqui chiqui chiqui! ¡Tienes que denunciar esas cosas mamá! ¡Si te molestan! ¡No! ¿Cómo te voy a denunciar? Si molesta... No, tonto. Me da vergüenza decirte lo pero si hasta me gusta. Ma, te quería decir algo. Si vos viniste a hablar conmigo, ¿qué te pasa? Vos sabés que siempre podés contar conmigo. Siempre podés contar conmigo. Siempre contás con mamá. Voy a dejar la carrera, ma. ¡No! Vos no podés dejar la carrera. Vos no me podés dejar la carrera. ¿Qué te inculcamos con tu papá? Tenés que trabajar, estudiar. Son cosas antiguas. Tenés que acostumbrarte a la residencia. Me voy a hacer el toque a la pieza y me voy a ver si me gustaba mucho. No, no se puede venir a venir acá. No, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Estoy bien. Si no vamos a mucho, ¿no te morís? No. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo, mamá? ¡No! Vení, vení. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque en la cocina no se puede entrar el olor a gas que hay. Tengo una fuga de gas, ¿no sabés? No, 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 no. ¿Llegaste ya? Sí, 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 ya cerré. Vení, contame. O contame, contame. A ver. Contale a mami. Contale a mami qué te pasa, dale. Vos sabés que mami te entiendes. Sí, yo dejo la facultad. ¡No! Bueno, pero si la dejo. ¡No! ¡No! ¿Cómo me vas a dejar la facultad? ¡No! ¿Me podés venir a vivir a casa? ¡¿A casa?! ¡No! ¡No, mamá! ¿Pero por qué no? ¿Vos me estás ocultando algo? ¡No! ¿Estás sola? Sí, estoy sola. Muy sola. Pero bueno. No importa. Escuchame, vos te tenés que ir. Me voy a ir a la pieza a dormir porque... No sé. Encima me tengo que ir sin cenar. ¡No! ¡Escuchame! ¿Y el humo? Humo. Humo. ¿Qué? Ese humo y esas voces. Humo. Voces, voces, voces. Sí. ¿Qué pasa? Esta casa está media rara, ¿sabés qué pasa? ¿Qué? Esta es que por eso tampoco quiero que venga. Esta media rara. Hay, hay cosas que a veces me dan miedo. Tienen, 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 tienen... Tienen voces, voces, ruidos, personas que se cruzan. ¿Ruidos? ¿Escuchás? ¿Escuchás? Escucho cumbia, mamá. ¿Cumbia? ¿Cumbia? Y me gusta. Y encima te gusta. Ay, no, no. Tenés que irte. Por favor, tenés que irte. No, no, no. Sos infumable. Oh, Dios mío. Clemencia, el barrio del Rosario, por favor. Qué difícil que es criar tu hijo. Dios mío. Vos, boludo, poné la música en alto, por favor. Oh, Dios. Qué cómodo. Se toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se alborotan. ¿Dónde está la sangre vida? Que están locas y mueven esto todo, mueven esto todo. Mueven esto todo. Mueven esto todo. Mueven esto todo. Mueven esto todo todo. Mueven esto todo todo. ¡Suscríbete al canal. 야ani en 30 segundos. Todos cubran los족os sea respiratory. Quiero tardar el Marcelo. Gracias.